¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Virgi y este es un nuevo video. Bueno, el video de hoy trata sobre... voy a depurar la ropa de mi hija, porque... Número uno, tiene mucha ropa. Número dos, hay ropa que ya no le queda y está ocupando mucho espacio en sus roperos. Y también tengo una prima, o sea, mi tío, una hijita. Y bueno, pues le voy a regalar unas prendas, las ropas que a mí ya no le queda y que estén ya, bueno, estén un poquito sanitas. También no le voy a regalar la ropita que está bien viejita, ¿no? Entonces voy a escoger qué ropa se queda, qué ropa se va y qué ropa le voy a regalar. Porque hay varias ropitas que a veces la he usado una o dos veces y no la he usado muchas veces, pero sí las ha usado. Así que ahorita voy a escoger eso, qué ropa voy a regalar, qué ropa voy a ya desechar y la ropa que se va a quedar con la misma. Conmigo. Y bueno, pues la voy a estar escogiendo con ustedes para la ropita y de paso voy a estar organizándolo las prendas para guardarlo también, para estar acomodándolo de paso. Y bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, acá tiene un tutú, esto se va a quedar. Acá hay otro tutú que le regalaron, está grandecito. Esto también se va a quedar, se va a quedar. Es grandecito todavía. No lo estreno tampoco. Este polo está ya 4, entonces ya se va a quedar. Este polo está ya 4, entonces ya se va a quedar. Este polo está ya 4, entonces ya se va a quedar. Acá ya hay más ropa. Esta es la última ropa que, bueno, he lavado. Esta semana hemos lavado estas ropas. Bueno, esta semana que pasó he lavado esta ropa. Y bueno, pues ahora vamos a coger la ropa que le queda aún. ¡Gracias! ¡Gracias! ahora voy a acomodar lo que es este vestidos ropa de verano ropa de invierno pijama así para separar y cuando espacio aquí es donde voy a colocar la ropa de verano y voy a colocarlo estamos por los mandos corta los chores pantalones también voy a guardar los ganchos este estado más y bueno pues es todo este ropa de baño porque obviamente que en invierno no se va a la playa bueno chicos les voy a mostrar el avance aquí en este lado puse sus chompas aquí estaban sus polos pantalones así para que para salir bueno ahora ya viene el invierno ya está ya estamos entrando el invierno temporada de invierno así que ahora están sus chompas para salir sus conjuntos y bueno pues acá hay algunos pantaloncitos así para salir unos enterizos y ya mayormente están sus chompas y aquí arriba bueno como siempre están sus vestidos ahí están todos sus vestidos eso si no ha cambiado ahí se ha quedado y va a cerrar ya 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 en este lado no sé si se aprecio bien ahí están sus pijamas todas sus pijamas aquí antes estaban sus vestidos y bueno pues ahora están todas sus pijamas sus carteras osea sus mochilitas y nada más casualmente hay una pijama de verano pues no sé todavía no se va el solcito del todo así que bueno pues así está y de este lado acá tiene otro ropero aquí lo como de así mira tiene menos ropa y bueno pues acá está la ropa que bueno pues tengo que guardarlo es de ropa con de la chiquita con de la recién acidita acá da su primer cambio acá tengo eso todavía no lo guardo y acá están sus polos estos son los últimos polos que le hemos comprado con el Osler este para este invierno son polos manga larga para para pasar la temporada de invierno aquí también sus pantalones pantalones ahí están los pantalones de telita abajo también pantalones de tela y jeans eso es todo en este lado aquí ya están solamente en estos tres cajones están ya solo sus chompas chompas y más chompas listo y arriba esta es la ropa de verano aquí está acá también algunos colgadores ropa de verano ropa de baño y bueno pues eso es todo acá está como siempre su ropa panties tengo que acomodar también esto aquí está el cabello aquí aquí la toalla acá no se puede acomodar este acá supuestamente con sus medias y está todo acá también está subiendo y bueno eso es todo lo que está avanzando eso es todo por lo que ha estado avanzando el día de hoy este vídeo trata sobre cambiando la ropa de verano o ropa fresca para la temporada de invierno porque ya está cerquísima al invierno entonces todos sus polos de manga corta sus shorts sus bibirí sus falditas ya están guardadas y todas las ropas de invierno también he sacado algunas ropas que ya no le quedan está en una bolsa eso va a ser para regalar para mi sobrino no no mi sobrina para mi primita que es mi tío ya tenía una hijita esa ropita también que mi tía decida si lo desea o si no bueno pues que lo regale a otra persona y bueno pues eso es todo y bueno todavía sigo arreglando el cuarto de mi hija ahorita estoy con su ropa porque ya bueno pues no las ropas primero tengo que cambiar diario y bueno pues eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no es un vídeo muy largo creo pero bueno voy a seguir grabando así vídeos sobre el cuarto de mi hija porque planeo decorarlo así que va a ser poco en poco así que adiós y